Bueno, buenas noches chicos. Vamos a empezar a ver estas clases breves, que en realidad es prácticamente una cosa introductoria, una embarrada de conocer algunos de los mecanismos de resistencia de las bacterias y obviamente con el objetivo de darles algunos tips, algunas cosas que son importantes para que ustedes aprendan en el momento de la interpretación de un antibiograma. Pues vamos a tener varios ejemplos de aquí. Los que vamos a ver sobre todo hoy van a ser Acinetobacter baumani y Pseudomonas aeruginosa, que son prácticamente una de las principales bacterias que más mecanismos de resistencia tienen. Y bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es un antibiograma. Pues un antibiograma es una prueba que nos va a determinar la actividad antibacteriana, perdón, in vitro de un antibiótico. Y obviamente que el fin esencial, como lo está diciendo acá, es ayudarnos en la decisión terapéutica de un tratamiento para nuestros pacientes. Tiene que tener o tiene también fines epidemiológicos, ¿verdad? Porque pues dependiendo, y ustedes creo que en todas las clases que hemos visto de infectología lo hemos mencionado, que dependiendo mucho de la epidemiología de cada hospital, incluso de la región, de los países, continentes, vamos a tener la diferente presencia de diferentes mecanismos de resistencia. También obviamente nos permite comparar fenotipos de resistencia entre bacterias y también conocer que hay algo que se conoce como resistencias naturales o intrínsecas, que ahorita vamos a ver específicamente a qué nos estamos refiriendo con eso, ¿verdad? A una resistencia intrínseca. ¿Qué es una resistencia bacteriana? Pues es prácticamente la capacidad que van a tener las bacterias de desarrollar mecanismos de resistencia para suprimir el efecto de los antibióticos, a los cuales eran previamente sensibles. Y esto se va a dar por diferentes fenómenos que ahorita vamos a comentar. Hay bacterias que desarrollan, que ya tienen, como dije, resistencia intrínseca a varios antibióticos. Hay otros que las adquieren por plásmidos, hay otras que las tienen a nivel cromosómico, otras las adquieren por transposones. Hay otras que nosotros a través de conductas, sobre todo de antibióticos, podemos inducir o desreprimir ciertos mecanismos de resistencia, ¿no? Como ahorita vamos a comentar. Esta definición les mandé varios artículos, bueno, les mandé un artículo en particular acerca de estas definiciones, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a ver cuando nos reportan un antibiograma una cepa que es sensible, intermedia o resistente. Hay dos instituciones a nivel internacional que nos norman las reglas de conducta y ayuda para la interpretación del antibiograma. Una son las reglas americanas que está dada por una institución que se llama CLCI y otra está dada, pues, prácticamente por todo lo que es Europa, que son las reglas de EUCAST, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a eso que les envié y que ustedes leyeron seguramente, prácticamente hay definiciones que han cambiado, específicamente sobre todo del concepto intermedio, ¿verdad? Sensible y resistente, creo que no tienen dudas ustedes, prácticamente decimos que en un antibiograma una bacteria es sensible cuando un aislado de bacteria es inhibido en vitro por una concentración determinada de un antibiótico que se asocia, obviamente, a una alta probabilidad con el éxito terapéutico. Lo contrario con el resistente, cuando una bacteria es inhibida en vitro con una determinada concentración de un antibiótico y que se asocia, obviamente, a una probabilidad de fracaso terapéutico. Y esto, obviamente, nos lleva a que prácticamente cuando yo tenga bacterias que son resistentes con ese antibiótico, pues, no van a ser bacterias que, digo, perdón, antibióticos que yo voy a utilizar. Y hay un concepto que todavía el CLSI sigue manejando, que se le conoce con el nombre de intermedio, cuando un aislado bacteriano es inhibido en vitro por una concentración antibiótico que se asocia a un efecto terapéutico incierto. Y prácticamente el EUCAS cambia esta definición de intermedio a cambiarlo a una definición que se conoce como sensible, pero con condiciones elevadas o adecuadas de la gente antibacteriano. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser todavía que, de acuerdo a las reglas de EUCAS, que si yo tengo una cepa que acabo de comentar sensible con incremento de las dosis, todavía puedo tener la posibilidad de que el paciente tenga una respuesta antibiótica a la antibiótica, a una respuesta adecuada, perdón, al antibiótico que nosotros le estamos otorgando. Eso, sin embargo, muchachos, yo creo que todavía la diferencia entre estas dos academias que les digo, el CLSI y el EUCAS, nos pone aún así en un aprieto en el momento de decidir sobre todo antibióticos que tenemos en este rubro, ya sea intermedio o con sensibilidad, pero con aumento de las dosis. ¿Por qué? Porque pues prácticamente creo o considero que todavía entramos en este rubro que realmente es incierto y no sabemos bien cuál va a ser la respuesta terapéutica del paciente con ese antibiótico. ¿Qué interpretación, qué utilidad puedo yo tener cuando yo interpreto un antibiograma? Cuando ustedes vayan a ver un antibiograma, van a poder deducir fenotipos de resistencia de la correspondiente bacteria que ustedes van a estar viendo. Van a inferir, van a poder ustedes establecer, deducir mecanismos de resistencia de fenotipos que se pueden llegar a presentar a las bacterias, ¿verdad? Y van a poder también, como están leyendo aquí, caracterizar fenotipos de resistencia a partir del estudio de sensibilidad de un microorganismo previamente identificado frente a grupos diversos de antibióticos. Hemos de conocer que de cada uno de las familias de los antibióticos que vimos al principio de este curso, la bacteria va a tener mecanismos de resistencia que van a ser diferentes para cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo importante. Entonces, como estamos viendo acá, el microorganismo, vamos a tener la identificación del antibiograma. Ya dijimos que podemos tener la interpretación de sensible, resistente y este intermedio que varía la definición dependiendo de lo que dijimos nosotros. Nos va a servir para deducir el fenotipo de resistencia. Esto ahorita con más ejercicios que vamos a hacer, van a saber a qué nos referimos con esos fenotipos de resistencia. Claro que van a tener un impacto de trascendencia clínica en el momento de que nosotros decidamos el tratamiento antibiótico que tenemos con el paciente y informar los resultados. Esto es algo muy importante, muchachos, que a ustedes no se les debe de olvidar nunca en su vida. Bueno, pues, aquí les puse algunos ejemplos, es decir, no son necesarias pruebas de susceptibilidad. Y muchas veces, incluso también en el antibiograma, ni siquiera nos lo ponen ahí como un fármaco que pueda utilizar. ¿Por qué? Porque nuevamente, como repito, van a ser fármacos que tengan este tipo de resistencia intrínseca. Y obviamente eso me define que yo no voy a usar esos medicamentos contra ese microorganismo. Por ejemplo, aquí les pongo varias cosas muy fáciles de deducir. Sabemos que para una enterobacteria nunca vamos a usar ni un glicopéptido o linesolid. ¿Por qué? Porque tienen resistencia intrínseca, ¿verdad? Son fármacos que prácticamente solamente actúan para gram positivos. Para proteus mirabilis, que es una enterobacteria, un vacilogram negativo, sabemos que tiene resistencia intrínseca a la nitrofurantoína y la colistina, medicamentos que nunca vamos a usar para ellos. Lo mismo pasa para serratia marcenses, que tiene resistencia para colistina. Este notrofomonas maltofilia, que tiene resistencia intrínseca a carbapenémicos. Los gran positivos tienen resistencia intrínseca al astreonam, porque el astreonam solamente nos sirve para estos. Y el enterococo, por ejemplo, tiene resistencia intrínseca al trimetroprin con sulfametoxazol, ya que carece de la vía de la síntesis del ácido fólico. Entonces, en un antibiograma de enterococo, deduciendo a lo que acabo de comentar, nunca vamos a ver un antibiograma con trimetroprin con sulfametoxazol. ¿De acuerdo? Básicamente, hablando de gram negativos, porque esos son los primeros que vamos a ver, prácticamente y específicamente los no fermentadores que veremos hoy, no vemos casi generalmente solo un mecanismo de resistencia en ellos, muchachos. Casi siempre es producto de la combinación de varios mecanismos de resistencia, que nuevamente, como comenté hace ratito, pueden ser intrínsecos, pueden ser mecanismos de resistencia adquiridos, ya sea por plasmidos, transposones, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, entonces, de que sepamos de que todos los, la mayoría de los vacilos gram negativos van a tener varios mecanismos de resistencia. Esto es lo que les hablaba acerca de las reglas de resistencia intrínseca. No me los tengo que aprender a lo mejor todos. Estas son guías de la EUCAS que les acabo de comentar. Específicamente me voy a ir a los casos que vamos a ver hoy, que son acinetobacter baumani y pseudomonas originosa. ¿Qué me está diciendo aquí en acinetobacter baumani, como ustedes están viendo? Que yo tengo con el acinetobacter baumani resistencia intrínseca, es decir, que siempre nunca los voy, mejor dicho, es decir, que yo nunca los voy a poder usar para tratar esas enfermedades. ¿A qué? Ampicilina, amoxicilina, amoxicilina con el ácido clavulánico, ampixilina, sulbactam, tampoco es una opción de primera instancia. Vean cómo ceftraxona y cefotaxima, que son cefalosporinas de tercera generación, tienen resistencia intrínseca. La ticarcilina, la ticarcilina con clavulanato, la piperacilina y la piperacilina trasobactam son sensibles. Ceftacirima y cefepime, como están viendo, también son sensibles. El astrionam y el ertapenem son resistentes intrínsecamente a acinetobacter baumani. Imipenem, eropenem, ciprofloxacino, cloramfenicol y los aminoglucócidos son medicamentos que puedo usar para el tratamiento de acinetobacter baumani. Pero el trimetroprin, la fosfomicina, las tetraciclinas, y específicamente aquí me refiero solamente a tetraciclina y doxiciclina, no las puedo usar, porque la tigesiclina, que también pertenece a las familias de las tigesiclinas, sí es una opción terapéutica para acinetobacter baumani. Y obviamente, pues la polimicina o colistina B, que la polimicina B, perdón, o colistina, que también es una polimicina que es la E, sí la puedo utilizar. ¿Qué es lo que pasa con pseudomonas originosa? Todas las que tienen R, como están viendo ustedes ahí, son los que tienen resistencia intrínseca. La pseudomonas originosa es intrínsecamente resistente a ampicilina, amoxicilina, amoxicilina clavulanato, ampicilina sulbactam, aceftriaxona y cefotaxima, ertapenem, cloramfenicol, trimetroprin con sulfametoxazol, a las tetraciclinas y a la tigesiclin. En los aminoglucócidos viene una nota porque sabemos que los aminoglucócidos sí los podemos utilizar para tratar infecciones por pseudomonas, pero hay dos aminoglucócidos, que uno es la neomicina, que no nos sirve porque tiene encima las pseudomonas originosas para la neomicina, y la otra es la canamicina, que tampoco me sirve para tratar infecciones por pseudomonas originosa. Entonces, cualquiera de ustedes, por ejemplo, Jesús, si tuvieras en un antibiograma de pseudomonas originosa y te reportan a la ceftriaxona como sensible, ¿tú qué pensarías de ese antibiograma? Pues que a lo mejor no es tan fidedigna. Ok, ¿qué otra? Exacto, ya empiezas a dudar, ¿no? De que por qué te estaba reportando eso, y es decir, no hay coherencia, ¿verdad? Es un antibiograma que no es coherente. Lo mismo que si te dijeran, por ejemplo, que pseudomonas originosa es sensible a la tigia ciclina, ¿no? Entonces, ahí ya estamos diciendo que son antibióticos que tienen resistencia intrínseca, no hay coherencia, como tú lo acabas de comentar, no le estoy creyendo ya de entrada, solamente porque me están reportando esos datos, que sea realmente un antibiograma fidedigno. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así como conocemos ya estas tablitas, como les digo, si a veces queda duda, las pueden ustedes bajar del internet y así nunca cometer errores de dar antibióticos que yo ya sepa que la bacteria tiene resistencia intrínseca. Como el ertapenem también. El ertapenem es un carvapenémico que a pesar de ser un carvapenémico, no está diseñado ni para tratar ni acinetobacter, ni pseudomonas originosa. ¿De acuerdo? Es algo importante. También existe una cosa que se le conocen fenotipos exceptuosos. Esas son las cosas que cada vez más nos preocupan a nosotros como médicos, ¿verdad? Específicamente, obviamente otra vez aquí hablaré de la pseudomonas originosa y el acinetobacter, que es lo que estamos sabiendo, que es un fenotipo excepcional para estas dos bacterias que sean resistentes a colistina. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque son medicamentos que los utilizamos ya como herramientas prácticamente de última opción para hacer tratamiento de estas infecciones. Y si de plano ya tenemos cepas que son resistentes de pseudomonas o de acinetobacter a colistina, pues ahí estamos en un fenotipo excepcional y ahí pues prácticamente nos pone en grandes serios y grandes problemas para el tratamiento de estos pacientes. Otra cosa importante que quiero que sepan es cuál es la definición de una bacteria multidrogo resistente y una bacteria extremadamente resistente y una bacteria pan resistente. Como lo están viendo aquí, vamos a ver esta definición de multidrogo resistencia se va a definir a aquellas bacterias que no son sensibles o susceptibles al menos a un agente en tres o más categorías de antimicrobianos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí. Brenda, dime aquí tú a qué familias identificas que tiene resistencia esta cepa de Escherichia coli. beta-lactámicos. Ok. Ahí cuál ves que está teniendo resistencia de beta-lactámicos. Las aminopenicilinas, cefalosporinas. Ok, bien. ¿Qué otros? Florquinolonas. Quinolonas. Estás viendo el cipro, ok. Sí. Ya, creo que ya. Entonces, estrictamente con esto, ¿tú podrías decir que esta es una bacteria multidrogo resistente? Pues, por la definición, pues dice que es un agente en tres o más categorías, ¿no? Entonces, pues aquí son dos categorías. Ajá. Entonces, no es una multidrogo resistente, ¿sale? A ver, ¿esta qué te parece? Esta es una cepa de Pseudomonas originosa. ¿A qué familia son resistentes? Están las cefalosporinas. Los carbapenémicos. Ok. Y los... Puede estar gentamicina y amicacina, pues... Ya están tocados, ¿verdad? Los aminoglucosidos ya están tocados aquí, ¿no? Entonces, ya, a diferencia de la otra cepa, ticarcilina es un betalactámico. Ceftacirima, betalactámico. Cepepime, imipenem, meropenem, todos son betalactámicos, ¿verdad? Entonces, tenemos esa familia tomada. Tenemos a la familia de... Perdón, a las cefalosporinas tomadas, a los carbapenémicos y a las aminoglucosidos. Entonces, aquí sí hay que hacer la diferencia, perdón, muchachos, no les había comentado eso, entre los carbapenémicos, que van a ser diferentes o tomarlos como miembros diferentes de la ceftacirima. Y, por ejemplo, esta. Tú misma, Brenda, ¿qué opinas de esta? ¿Cuál es? Esta es otra de coli. ¿Qué familias están tomadas? Igual, bueno, las cefalosporinas, las aminopenicilinas, las cloroquinolonas, bueno, betalactámicos, cloroquinolonas, y... Es una ecoli esta. Es blen. Pues ya, creo. ¿Aminoglucosidos? ¿Cuál? Aminoglucosidos. Ah, sí. ¿Qué otro? Trimetroprin, nitrofurantoína. Nitrofurantoína, trimetroprin con sulfametoxazol. Todas esas... La pregunta aquí sería, ¿cuáles se salvan? Carbapenémicos. Solamente vemos ahí que se están salvando los carbapenémicos. Y un componente ahí porque en los... ¿Cómo se llama? En los... Perdón, en los aminoglucosidos, en las enterobacterias, se leen cada uno por separado. Entonces, están tomados algunos aminoglucosidos, como la gentamicina están viendo aquí, pero... ¿Cómo se llama? Pero la amicacina no. Esta cepa, ¿qué podría ser? Me refiero a la clasificación que estamos viendo. Entonces, ¿sí les queda claro lo que es una MDR? O sea, tres... Al menos tres familias tocadas. Una XDR. Una XDR es que todos los antibióticos están tomados, pero menos dos o menos de las categorías de antimicrobianos. Por ejemplo, esta que acabo de poner aquí, ¿cuáles son las únicas familias aquí o componentes que no están tomados en esta parte? Pues estamos viendo a los carbapenémicos, estamos viendo a los aminoglucosidos, aunque quedaría dura mucho de esto y ya. Esto, muchachos, queda o la podríamos englobar nosotros en lo que se conoce como una extremadamente resistente. ¿Sí queda claro por qué o no? Doctora. ¿Sí? Sí, doctora. O sea, MDR, tres familias tomadas. XDR, todas están tomadas excepto dos, las familias que ustedes quieran. Y aquí seguramente nos debería de faltar la colistina, que es un antibiótico que entra dentro de otra familia, ¿verdad? La vimos prácticamente aparte las polimixinas. Entonces, aquí seguramente esta cepa de coli es muy probable que también sea sensible a la colistina. Entonces, por eso es que esto entra como una extremadamente resistente. Y una pan resistente, muchachos, estrictamente podríamos decir que, hablando de los vacilos gram-negativos no fermentadores, es cuando tenemos resistencia a todos los antibióticos a los cuales sirven para el tratamiento de estas enfermedades. Yo, por ejemplo, en el hospital en Troncoso, prácticamente muchas ocasiones, sobre todo en años previos, yo no podría decir que una cepa era pan resistente porque no me metían en el disco, en el del antibiograma, la colistina. ¿Qué me explicó? Entonces, yo no podía, me quedaba hasta que era una XDR, nada más. Pero no me traía a decir que era completo pan resistente porque no me daban la colistina. Ahorita, en algunas ocasiones, sí nos meten la colistina, pero varía. No sé por qué varía, depende de la compra que hagan ahí en esa parte. Sí, muchachos, hasta aquí dudas o preguntas. MDR, nuevamente, como lo digo, tres o más familias tomadas. Tomadas XDR, todas están tomadas menos dos o menos. Es decir, por ejemplo, si tengo una cepa, nuevamente otro ejemplo, donde nada más me dice una cinetobacter baumani, por ejemplo, que solamente es sensible a colistina, esa es una XDR. ¿De acuerdo? Y la pan resistente, pues, como nuevamente aquí lo digo, a todos los antimicrobianos que pueden existir. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué la resistencia se crea? O sea, ¿por qué se forman resistencias en las bacterias que nosotros, cómo se llama, que nosotros tenemos en el hospital? Pues bueno, imagínense, aquí siempre tenemos una serie de bacterias en la imagen 1 que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, aquí que la mayoría son sensibles, pero las que están en moradito son algunas cepas que podemos tener en algún proceso infeccioso que tengan resistencia. ¿Qué hago con el antibiótico? Le doy antibiótico para tratar la enfermedad, mata todas las bacterias que son resistentes, pero hace una selección. Es decir, esas bacterias que tenían resistencia, pues no se van a morir. ¿Y qué pasa? Con esas bacterias que eran resistentes y, este, ¿cómo se llama? Con el tiempo pueden empezar estas bacterias a, ¿cómo es la palabra? A predominar respecto a las cepas que son sensibles porque estas ya se eliminaron. Y esas bacterias que te quedan con resistencia, que es lo que van a hacer, hacen transferencia a otras bacterias que tengan, que no tengan mecanismos de resistencia y por eso empiezan a tener más cepas resistentes. Esto es prácticamente lo que nosotros hacemos siempre, que damos un antibiótico que el paciente no necesita. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que hago? Esto también se conoce con el nombre de una presión selectiva. Cuando yo doy antibióticos a mis pacientes por la opción que ustedes quieran o la razón que ustedes quieran, este, hago esto. O sea, selecciono las cepas que son resistentes y ¿qué es lo que voy a hacer? Pues prácticamente cuando yo ya realmente tenga una infección, pues voy a tener muy pocas opciones de tratamiento que darle a los pacientes. El ejemplo más claro se los pongo en una bacteriuria sintomática, ¿no? O sea, un paciente que empiezan a ver en la unidad de medicina familiar, ¿quién sabe por qué razón? Nada más porque refiere prurito o incontinencia urinaria, le hacen un urocultivo. Sale una E. coli sensible a quinolonas, le empiezan a dar quinolonas, ya matan a las bacterias que eran sensibles, las que quedan como resistentes, pues empiezan a reproducir más, vuelven a hacer por quién sabe qué otra razón otro urocultivo. Y ahora en ese urocultivo, ¿qué creen que haya pasado ya con las quinolonas? ¿Qué le dieron inicialmente? Ya desarrolló resistencia. Exactamente, ya se hizo resistente. Entonces, pues ahora le dan, ¿es sensible a minoglucosido? Ahora le dan en aminoglucosido. ¿Qué va a pasar con un urocultivo nuevo que le tomen después? Pues ya va a ser resistente a quinolonas, a este, ¿cómo se llama? A minoglucosidos y así. ¿Sí me explico, muchachos? Por eso es que muchas veces cuando yo ya llego a ver estos pacientes en la consulta que me las mandan por gérmenes MDR o XDR, ¿qué es lo que yo voy a hacer prácticamente para que esta bacteria o estas bacterias que tenía la paciente vuelvan a ser salvajes o wild type que nosotros le decimos? Dejamos de dar antibióticos. Y ténganlo por seguro, muchachos, que si ustedes en unos seis meses sin antibióticos a esos pacientes con bacteriuria sintomática les vuelven a repetir urocultivo, su cepa de coli o de lo que quieran que tenía ya va a seguir otra vez sensible. ¿Sí me explico entonces aquí la importancia de esto que acabamos de comentar? Bueno, empezando ya con pseudomonas, porque esto es un poquita una bacteria bastante compleja, en esta imagen trato yo de ejemplificar prácticamente todos los mecanismos de resistencia que tienen las pseudomonas, ¿verdad? Tenemos varias formas en las cuales podemos tener resistencia. Una de las más importantes van a ser alteraciones en la permeabilidad de la membrana. Habíamos dicho un poquito hablando de esto cuando vimos el principio del módulo que para que en los gram negativos electrolitos, glucosa, obviamente antibióticos entren y destruyan a la bacteria, tienen que pasar por canales. Los canales se les llaman porinas y cuando yo tengo una alteración o una alteración en este tipo de porinas vamos a tener resistencia. La porina que se ve más afectada en pseudomonas ariginosas se le conoce como porina OPRD y esta nos afecta mucho los carbapenémicos. ¿Qué carbapenémico principalmente, Raúl? Si mal no lo recuerdo, afecta principalmente al nipenem, que al primer penem. ¿Qué opinan los demás? ¿Ertapenem? No, pero ¿cómo Ertapenem? Esa ya tiene resistencia intrínseca, ¿no? Ajá, ¿quién dijo Ertapenem? A ver, digan su nombre. Yo lo dije, Jesús. Jesús. No, Ertapenem, acuérdate Jesús que resistencia intrínseca no es un medicamento que tenga accesibilidad a pseudomonas ariginosas. ¿Sale? Muy bien, Raúl. Estás en lo correcto. Cuando yo tengo generalmente una alteración de una porina OPRD, afecto más el imipenem que el meropenem. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que muchas veces eso explica por qué yo cuando tengo un aislamiento en un cultivo de la clase que sea y sé que es una pseudomonas originosa, prefiero yo darle meropenem más que imipenem porque puede estar en relación con este mecanismo de porina. ¿De acuerdo? Ese es uno. Vamos a hablar de otros. Alteraciones a nivel de lo que es dentro de las... del espacio periplásmico. Tenemos muchas enzimas. Las pseudomonas originosas se van a caracterizar por tener mucho tipo de betalactamasas. Pero dime, Lalo, ¿cuáles son las betalactamasas más importantes que va a tener este tipo de bacteria? ¿Lalo? Bueno. ¿Sí? ¿Cuál es, Lalo? No, no recuerdo, doctor. No, este... Ivonne. Doctora, ¿no es la betalactamasa cromosómica? Hay muchas betalactamasas que pueden estar... son cromosómicas, pero... ¿No serían las metalobetalactamasas que son prácticamente resistentes a todo menos astronam? Esas son carbopenemases. Entran dentro de las... Entran... Son betalactamasas, Raúl, pero son carbopenemases y solamente hidrolizan a los carbopenemases. Pero, ¿cuáles son las betalactamasas más comunes? O sea, las carbopenemases sí son betalactamasas de la sineudomonas originosa, pero ¿cuáles son las más comunes? Pues, entre las más comunes está la AMPC, doctor. Exactamente. Eres Laurita, ¿verdad? Exactamente, Laurita. Las betalactamasas más comunes de pseudomonas originosa son las betalactamasas de tipo AMSE, de la clase C de este... que vimos con... ¿Quién me habló de las betalactamasas? Ya no me acuerdo quién de ustedes me habló de las betalactamasas, de las clasificaciones que vimos de Jacob y Madeiros y, bueno, después vamos a hablar un poquito más de las AMSE. ¿Quién sabe qué significa AMSE? ¿Nadie? Bueno, ahorita vamos a verlo entonces. Entonces, vean cómo aquí en el dibujito esta pseudomonas originosa en su cromosoma ya está incluida la AMSE. ¿Ven cómo está aquí en esto rojito? Entonces, por eso les decía yo que es una de las betalactamasas más comunes. Es muchísimo más común tener unas pseudomonas AMSE que unas pseudomonas productoras de carbapenemasas. Dentro también de este cromosoma vemos algunas de las resistencias más importantes para quinolonas, la mutación de topoisomerasas, girasas, que también es un tipo de topoisomerasa y finalmente voy a mencionar este mecanismo. Hay otras betalactamasas, no crean que son las únicas. Este mecanismo de resistencia también muy importante que son las bombas de flujo. Las bombas de flujo, para no hacer muy largo esto, son mecanismos de resistencia muchachos en los cuales se llevan muchos antibióticos. Como ustedes están viendo aquí, por ejemplo, esta bomba de flujo se está llevando, por ejemplo, se puede llevar carbapenémicos, aminoglucócidos, cefalosporinas, penicilinas, quinolonas. Entonces, estas son como de las que más importantes nosotros tenemos cuando observamos, mejor dicho, cuando vemos muchos de estos mecanismos de resistencia en las pseudomonas originosa. Esto es lo mismo que comenté. Tenemos que ya tiene reactividad intrínseca ciertos antibióticos. Ya mencionamos que la pseudomonas originosa es extrínsecamente resistente, intrínsecamente, perdón, a cefotaxima, cefalosporinas de primera, segunda generación. Ya dijimos también que alerta penem, ¿verdad? Ampicilina, amoxicilina, también son intrínsecamente resistentes. Expresión constitutiva, vemos las bombas de flujo, enzimas inactivadoras, ya dijimos beta-lactamasa y también las AMSEM. Y vean cómo una parte importante de su genoma, 0.1%, lo utiliza para solamente mecanismos de resistencia. Siempre cuando vemos en el antibiograma, muchachos, yo les voy a hablar de un concepto o voy a usar un concepto que se conoce como concepto Y-type o fenotipo salvaje. ¿Qué va a significar eso, muchachos? Que va a ser una bacteria que prácticamente no tiene ningún mecanismo de resistencia. En el caso de pseudomonas originosa, vamos a ver que va a ser una cepa que se mantiene extensible a carboxipenicilinas, a la piperacilina tasobactam, a algunas cefalosporinas de tercera generación que va a ser la septacidima, al astronam y los carvapenémicos. Vamos a irnos con un ejemplo para que vean cuál es el wild type. Es que aquí no sé por qué se me revolvieron. A ver, déjeme ver. Este no es un wild type. Perdón, ¿eh? ¿Qué opinas? A ver, ¿quién no le ha preguntado? Ivonne, hazme la lectura de este antibiograma de pseudomonas originosa, por favor. Pues, es resistente a a beta-lactámicos. ¿Como cuál? A las aminopinicilinas, ampicilina y a cefepime. No es cierto, cefepime sensible. Ah, sí, perdón, a cefasolini, ceftriaxona. Ok. Que, bueno, eso sería intrínsecamente resistente. No nos preocupa, ¿no? Ajá. Ok. Y es resistente a tigesiclina, nitrofurantoína y trimetroprim. Ok. Ajá. Y, pues, en este caso es sensible a quinolonas, este, ciprofloxacino, también a minoglucócidos. Ajá. Anteitobramicina, amicacina y a carbapenémicos. Ok. ¿Qué opinas de esta, qué mecanismos de resistencia tienen, Ivonne? Pues, nada, o sea, sería beta-lactamasa. ¿Quién opina diferente, Ivonne? Pues, ninguno, porque la zampicilina, el astroanam y la ertapeném tienen este resistente. Esta es una clásica wild type. Sí. Esta es una cepa de pseudomonas originosa que no tiene ningún mecanismo de resistencia. Porque, como bien dijo Raúl, la pseudomonas originosa tiene resistencia intrínseca ampicilina, ampicilina sulbactam, acefasolina, aceftriaxona. La acefasolina es una cefalosporina de primera generación, aceftriaxona de tercera generación. ¿De acuerdo? Y a tigeciclina, nitrofurantoína y trimetroprin tienen resistencia intrínseca también. ¿Se queda claro, Ivonne? Porque esta cepa es una cepa wild type de pseudomonas originosa. Sí, doctora. Y tienen que quedarles claro aquí, muchachos, que cuando yo vea que esto no se está presentando en mi antibiograma y me pongan, como nuevamente recalco, ceftriaxona sensible, cefasolina sensible o tige sensible, este antibiograma o no es esa bacteria que me están reportando o tenemos que dudar de ese antibiograma. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una cepa wild type, esta es una cepa que prácticamente no tiene ningún mecanismo de resistencia. Por ejemplo, esta. Vamos a ver quién será. Aquí Jesús ya le pregunté. Virgen, a la verdad. Dani. Vamos a ver, Dani, este, ¿qué te parece? Pues el resistente a ampicilina, ampiculactam, cefasolina, ceftriaxona, tige, nitro y trimetroprin, que con, que con, serían también los de resistencia intrínseca. Pero, llama la atención que ya la pipetazo está intermedia, ¿no? Que es que generalmente ella no, ya está empezando a desarrollar mecanismos de resistencia. Se me ocurre, por ejemplo, las betalactamasas de tipo D que son, que no reaccionan al tazobactam, al ácido clabulánico y al sulbactam, por ejemplo. Ok. Ok. Una betalactamasa tipo oxa, dices tú. ¿Qué te gustaría que viniera en el antibiograma para ver si sí fuera una oxa o no? La respuesta de clabulánato, doctora. No, porque esas no se inhiben con clabulánico. Ajá. ¿Qué fue a play? ¿Podría ser qué, perdón? Que nos reportaran la ceftacidima porque no la afecta. ¿Podría ser que nos reportaran la ceftacidima porque no la afecta? Exactamente. Está bien tu mecanismo que piensas, Dani. ¿Algún otro? Porque eso se trata de la deducción de los fenotipos de resistencia, ¿no? O sea, tú estás deduciendo que ahí está intermedio, algo está pasando, ¿verdad? ¿Alguien deduce otro mecanismo de resistencia? ¿Del por qué pudiera estar piperacilina, tasobactam, resistente o intermedio? Aún más común que el oxa, de hecho. ¿Qué? 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 ¿Metalobetalactamases? No, porque ¿cómo verías si fuera una metalobetalactamasa? ¿Qué te faltaría ahí? El meropenem está sensible, Libby. Las metalobetalactamases, Libby, son un tipo de carvapenemasas, ¿sale? Entonces, aquí está el meropenem sensible, entonces, no te tienes que preocupar de eso. ¿Qué otro? ¿Cómo verías aquí? Vamos a ver, Adri, ¿ya podrá hablar o todavía no? Iván, Iván, ¿me escuchas? ¿Cómo verías aquí un fenotipo AMSE de pseudomonas originosa? Pues, bueno, pues me queda la duda, o sea, el AMSE es como tipo cefalosporinasa, es una beta lactamasa para principalmente agentes ¿cómo se llaman? De cefalosporina, pero pues si es por pseudomonas, ya habíamos comentado de que es intrínsecamente resistente a cefalosporina, entonces, me queda la duda de cómo interpretar eso, porque el AMSE pues no sería a lo mejor un mecanismo de resistencia propio de, o sea, porque ya es innato de la bacteria. Pero sí lo puedes, o sea, es innato, pero tú lo puedes desreprimir, ¿con qué se puede desreprimir? En este caso dice que, bueno, no lo inhibe el ácido clavulónico, ajá, pues lo puede inducir reversiblemente a quitar a lo mejor algún tipo de medicamento como es este, cepoxitima o imipenem. Cefoxitina y imipenem, muy bien los has dicho, son los principales inductores de las AMSE. Ajá, pero en el antibiograma, ¿cómo tú lo vas a deducir? ¿Qué tienes que ver resistente en el antibiograma para que pienses en un AMSE? ¿Alguien que le ayude, Iván? Dependiendo si la desreprimación es total o parcial, ¿no? Ajá. Y si es una desreprimación total, también tendrías que ver, como lo dijo Ken Pipetazo, pero también tendrías que ver ticarcilina y ticarcilina ácido clavulánico. ¿Y qué otro? Les falta uno. El astreonam. El astreonam. Exacto. Entonces, esta bacteria, muchachos, otro mecanismo que pueden deducir, o sea, todo esto es a base de que vean antibiogramas y hagan ahora sí deducciones. A mí me puede parecer que este, esta bacteria, esta pseudomonas originosa puede estar teniendo, desreprimiendo un AMSE. ¿Por qué? Porque tengo la piperacilina tomada, cefasorina y cefasorina pues ya no me preocupa ahí, pero la cefepime está como sensible. ¿De acuerdo? Si ustedes leyeron eso que acabamos de comentar de los mecanismos del AMSE, una de las cefalosporinas que no toca es generalmente la cefepime. ¿Sí les acuerda? ¿Sí leyeron eso, muchachos? Sí. ¿Chicos? Sí, hay como una tablita que me parece muy didáctica de hecho. Entonces ahí, por ejemplo, ya hablando por frecuencia de estos mecanismos de resistencia que presentan, podemos decir que podría tratarse de un AMSE, ¿de acuerdo? porque tengo la piperacilina atasobactam resistente, la cefepime está sensible, me gustaría como ya muy bien ustedes lo comentaron que el astrionam me lo reportaran, si fuera resistente me apoyaría aún más que también fuera un AMSE y como Dani también dice que viniera ticarcilina con clavulanato y también que viniera ahí AMSE. De lo más importante, ya lo mencionó Iván, tanto la cefepoxitina como el hemipenem me desreprimen AMSE, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro muchachos? ¿No se están aquí confundiendo? Al momento no, doctora. Muy bien, Raúl, este antidiograma ¿qué te parece de pseudomonas originosa? ¿Qué mecanismos de resistencia puedes tú inferir que esta bacteria pueda tener? También es una pseudomonas. Pues... Pues ya veo que empiezo a tener resistencia ante carbapenémicos, meropenem y aminoglucócidos. Ok. ¿Quinolonas? Ya, efectivamente ya quinolonas. No lo sé, doctora, si ya en este caso entraría un mecanismo de una bomba. Puede. Puede ser una bomba de flujo. ¿Qué más? Porque acuérdate que es muy poco probable que estos bacterias nada más tengan un mecanismo de resistencia. Sí. Tienes una bomba de flujo. Muy probablemente sí se trata de una bomba de flujo. ¿Qué más? Pues también podría pensar en una carbapenemasa o que esté perdiendo una porina que evite la permeabilidad carbapenémicos. ¿Porina? Ajá. Porina y una carbapenemasa serían mis opciones. Que sería una betalactamasa, ¿no? Una carbapenemasa son betalactamasa. Y también ¿no pensarías en un AMSE? Pues sí. También, la CFPYME ya está tomado también. Entonces, esta bacteria ya estamos empezando a ver que tiene más mecanismos de resistencia. ¿Cómo me la clasificarías? ¿Como una MDR? ¿Como una XDR? ¿Como una pan resistente? ¿Como me clasificarías esta bacteria? Pues es que como se había dicho para decir que es pan resistente pues faltaría ampliar un poco el antibiograma. Ok. Entonces, yo la hago como una XDR. Exactamente. Muy bien. Extremadamente. Entonces, esta es una pseudomonas originosa extremadamente resistente que por frecuencia puedo pensar que pueda tener una AMSE probablemente carbapenemasa ¿verdad? Dependiendo también del tipo de antibiótico que me deberían de dar siempre mi penem y mi meropenem ambos para ver yo si podría ser más una porina o una bomba de flujo también. Te faltan dos mecanismos ya vamos ahí, bombas de flujo tres ya llevas ahí. Te faltan que me menciones dos mecanismos más de resistencia para completar los cinco probables fenotipos de resistencia que tienen estas pseudomonas. ¿Cuáles van a ser los dos que te faltan? Pues la pérdida de los sitios de unión de las fluoroquinolonas los que van con en donde son encontradas más que sitios de unión son mutaciones de las topoisomerasas ¿verdad? Sí, la girada y la parce efectivamente ¿y cuál otro? Y las como tiene también afectados los aminoblucócidos pues ahí se afectan algunas otras enzimas como las aciltransferasas metiltransferasas que son muchísimas yo no me las sé todas pero como bien lo comentaste son acetiltransferasas que pueden estar involucradas ahí muy bien ahora vamos con este a ver quién está por aquí quién no ha participado bueno quien quiera quien quiere decirme esto ay perdón nadie bueno Dani es resistente picarcilina cefalosporina intermedio imipenem resistente a meropenem tú dame fenotipos ya no me digas resistentes dime fenotipos de resistencia que tú piensas que esta bacteria pueda tener podría ser de represión bueno no como tal de represión podría ser otra otra betalactamasas leaminoglucosidos las este las aciltransferasas porque ya es un fenotipo intermedio carvapenem asas por la resistencia que tiene de meropenem ¿te parece que esta puede tener más una bomba de flujo o una porina? sí porque ya está tocando impenem ya es intermedia puede tener una porina ahí ¿no? una porina y también la y también la bomba de flujo porque sí me checa que afecta a varias familias también al mismo tiempo ticarcilina ceftacidima cefepime que son antibióticos que prácticamente todavía los podríamos utilizar nosotros en infecciones por pseudomonas originosa ¿crees que esta puede ser un AMSE? pues no no veo que que tenga sensible ceftacidima entonces y aparte porque la pipeta es sensible a pipetacidina trasovactam entonces y aparte también porque no va a ser un AMSE ¿cuál es una de las características de la AMSE solita que tenga que mantenga sensibilidad a qué antibióticos? acarbapenémico acarbapenémico sobre todo en ocasiones a cefepime si tengo una desrepresión total la cefepime también va a estar tomada pero si tengo una desrepresión parcial la cefepime no está tan tomada pero específicamente como dijo Lalo como dijo Iván si los carvapenémicos no están tomados eso indica más que es un AMSE pero aquí están tomados entonces esta cepa no es nada no es un AMSE y aparte también Dani nos dice que piperacilina tasovactam está como este como se llama como sensible otra cosa que no apoya que sea un AMSE ¿de acuerdo? muy bien muchachos déjenme regresarme ahora sí aquí que les estaba yo diciendo entonces eso es una wild type ¿no? ya quedó claro lo que es una wild type esta es una imagen prácticamente también bastante compleja si ustedes ya se metieron en la Eric veo que si lo hicieron me da gusto que hayan leído para la clase esto puede ser tan complejo como ustedes quieran ¿verdad? y estos son los mecanismos de resistencia de la pseudomonas originosa vean como el hipopolisacárido cuando está mutado ¿a qué antibiótico creen que vaya a ser resistente la pseudomonas originosa con mutación del hipopolisacárido específicamente del componente del lípido A ¿qué antibiótico? ¿los aminoglucosidos doctora? no aminoglucosidos es mutación a nivel del sitio de unión de proteínas pero cuando tengo mutación en lípido A del hipopolisacárido gen MCR1 ¿qué antibiótico será? bueno hay muchos genes pero ese es uno de los más comunes a ver un punto en el examen no lo busquen en el internet el lípido A no doctora pero no sé si sean los betalactámicos la colistina muchachos ahí cuando están las mutaciones del hipopolisacárido y específicamente en el lípido A es mutación para colistina esa es de las más importantes ¿no? bueno aquí esto ya les comenté lo de MDR XDR este es muy importante las pseudomonas oniginosas desde el punto de vista microbiológico porque prácticamente nos quedamos con muy pocas opciones terapéuticas para nosotros esta no se ve muy bien pero se me hace como muy resumida todos los mecanismos de resistencia que acabamos ya estamos comentando ahorita permeabilidad a las bombas de flujo el mecanismo del AMC las modificaciones de los aminogrocócidos que son resistencias intrínsecas adquiridas casi todas las resistencias a los betalactámicos son provocadas por resistencias adquiridas ya comentamos de la de los mecanismos de las carbapenemasas vean como en carbapenemasas están tomadas todo piperacilina ceftacidima cefepime mipenem y meropenem la hiperproducción de AMC está tomada piperatazo ceftacidime cefepime puede o no y el carbapenémico casi nunca como están viendo acá bombas de flujo se lleva piperacilina ceftacidime cefepime meropenem y en menor medida el imipenem por eso es que les digo que siempre tenemos casi que tener ahí las este como se llama los emipenem y meropenem porinas como ya dijimos el imipenem es el que está más tomado y otros factores que también tienen que ver mucho en la resistencia para pseudomonas el biofilm hay clones que se les conocen como acto de alto riesgo y bueno otras cosas también estas son la principal bomba de flujo que se ve afectada el Amex AB OPRM la porina ya dijimos que es la porina OPRD estas son las principales beta-lactamasas que podemos ver involucradas en las pseudomonas originosa tampoco me interesa que se aprendan todos los nombres en la clase A tenemos a las carbapenemasas de tipo KPC y GES en la clase B son las metalobetalactamasas y tenemos alain bim sim y también tenemos tipo oxa que también vamos a poder las velas en pseudomonas mucho menos frecuente que en acinetobacter baumann en aminoglucosidos que es lo que vemos sobre todo ya lo comentaba Raúl alteraciones en acetiltransferasas verdad es lo que nosotros vamos a ver también obviamente si tengo bomba de explosión también se pueden llevar aquí bueno esto es también de lo que comentábamos no me voy a tener en el biofilm porque pues ya hemos hablado un poquito de eso también dificulta el tratamiento dificulta la penetración de los antibióticos hace que tengamos cepas que sean más resistentes y demás aquí sí me voy a tener un poquito para explicarles un poquito del AMSE qué significa AMSE significa lo que se conoce con el nombre de anhidromuropéptidos de acuerdo vamos a tener me voy a pasar a ver permítame tantito es que escuché aquí permítame creo que tocan permítame déjenme un segundito ¿sí? Perdón, ya. Es que escuché un ruido raro, pero creo que era mi fantasma que vive aquí conmigo. A ver, estoy sola y bueno, ni modo. Entonces, AMPC, muchachos, es la abreviatura de esto que acabo de poner, anhidromuropéptidos, ¿de acuerdo? A, M, P. Y bueno, las letras son debido a diferentes anhidromuropéptidos. O sea, AMP nada más se refiere a la palabra anhidromuropéptido. Tenemos varios anhidromuropéptidos, C, G, R, D, como ustedes están viendo aquí. ¿Qué son los anhidromuropéptidos? Son residuos de la síntesis que nosotros, que se utilizan para la síntesis de la pared del péptido glicano. Si se acuerdan que cuando vimos un poquito, Abelardo nos explicó al principio cómo se formaba la pared bacteriana. Entonces, cuando se están como degradando ya varios residuos de los componentes de la pared celular, que son los anhidromuropéptidos, estos anhidromuropéptidos se reciclan, muchachos. Esta es una vía, esta vía es una vía de reciclaje para volver a utilizar estos componentes en seguir formando más pared bacteriana. ¿Y qué es lo que pasa? Entran los anhidromuropéptidos a la célula, a la bacteria, pues, a través de un anhidromuropéptido especial que se le conoce como anhidromuropéptido G. ¿De acuerdo? Entran los anhidromuropéptidos, aquí ya estamos en el citoplasma bacteriano, y a través de unirse a un anhidromuropéptido especial que se le conoce como R, o también le dan el nombre de gen, digo, perdón, de AMPR, perdón, va a expresar lo que se conoce con el nombre de gen AMPC. Y entonces, cuando esto se lleva a cabo y estos anhidromuropéptidos empiezan aquí a expresar o a sentarse en este gen AMPR, se expresa el gen AMPC, y eso da la expresión de la enzima o la beta-lactamasa AMPC. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros, existe un sistema represor, como están viendo acá. Este sistema represor impide que los anhidromuropéptidos se unan a la AMPR y se exprese el gen AMPC. ¿Cuál es el sistema represor? Es una vía que se conoce con el nombre de la vía, que es otro anhidromuropéptido, es anhidromuropéptido D. Llegan otra vez los anhidromuropéptidos. Estos se rompen por la MPD. Al romperse, ¿qué es lo que van a hacer? Pues se van a volver a reusar y se van a ir, como ustedes están viendo, nuevamente a la síntesis de la pared bacteriana. Y esto, pues son reusados para que se vayan a sintetizar aquí y que no se unan a la AMPR. ¿Sí me explico aquí, muchachos? ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar aquí? Sí, doctora. Ok, creo que este dibujo es muy sencillo. Resumiendo, la vía del AMPC es una vía de reciclaje de componentes de la pared celular. Cuando se reciclan de forma adecuada y se van nuevamente a formar la pared celular, se bloquea la vía de la AMPC. Pero cuando no están reusados por que hay una alteración en esta enzima porque la que se muta es la AMPD, ¿qué es lo que pasa? Se unen los anhidromuropéptidos a la AMPR y se expresa el gen AMPC. ¿De acuerdo? Esa es la vía de los anhidromuropéptidos. Tipo C. Pertenecen a la clase molecular C de AMBLER. Son también llamadas cefalosporinasas porque hidrolizan todas las cefalosporinas. Con menor exposición, obviamente, como dijimos, a las F-PYME. Son inducidas ampliamente por la cefoxitina. Pero todas las demás cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación se hidrolizan. Tienen resistencia también a la Estreunam y a los inhibidores de beta-lactamasa. Es decir, amoxicilina clavulanato, piperacilina taxubactam, ampicilina sulbactam. Todos esos siempre van a ser resistentes. La dicloxicilina, la Estreunam, el ácido borónico, nos pueden ayudar para inhibir a las beta-lactamasa de tipo AMC. Pero esto es ya más con fines de laboratorio. Las AMC vamos a tener que las tenemos constitutivas y hay otras que las tenemos inducibles. Específicamente en el caso que lo que estamos hablando nosotros de acinetobacter y pseudomonas son inducibles. ¿Qué quiere decir? Que si yo acinetobacter, enterobacter, citrobacter, morganela, todas estas que también vamos a ver mañana enterobacterias, yo les doy algún fármaco que las pueda inducir o que las pueda desreprimir, es la otra palabra, el gen AMC se va a expresar. ¿De acuerdo? Y con eso pues tengo alto riesgo de que el paciente pueda fracasar al tratamiento. Y hay otras en las que están constitutivas como Senecoli y Shigella. Entonces hay muchos tipos diferentes de AMC. Mañana vamos a ver esto porque hay otras bacterias diferentes a acinetobacter y pseudomonas que también pueden ser AMC, como morganela, providencia, acinetobacter. Y mañana también les voy a explicar el hecho de que aunque yo no, que yo voy a tener que utilizar antibióticos adecuados en estas bacterias para no desreprimir el AMC. ¿De acuerdo? Estos son los halos de inhibición que no me quiero detener aquí para seguir viendo otros antibiogramas. Este ya lo vimos. Por ejemplo, este. ¿Qué piensas Jesús de este antibiograma de pseudomonas originosa? ¿Qué mecanismos de resistencia crees tú que pueda tener? Bueno, es resistente a peracilina, a cefepima, a hemipenem, a meropenem, a gentamicina, a tobramicina, a ciprofloxacino y a levofloxacino. Y es sensible a la ceftacidina. ¿Podría ser una metálogo en la cama? Podría ser, es una, tienen cabrapenemazas, ¿verdad? Tienen resistencia al imipenem y al meropenem. ¿Qué más? ¿Te parece que esta puede ser un AMC, Jesús? No, porque tiene resistencia a los carbapenémicos. ¿Y aparte por qué otra cosa? Sí, estáis bien. No me parece a mí tampoco que sea un AMC, porque uno no tiene resistencia a los carbapenémicos. ¿Qué otra razón te apoya que no es un AMC? ¿Alguien que le ayude a Jesús? ¿Por qué no puede ser un AMC? Por la piperacilina, Tazoactam. Ajá. ¿Y el cefepime? No, porque si tenemos... Ah, sí. ¿Pero qué otro? Astreonam, doctora. Astreonam, no. O sea, el Astreonam está tomado. Bueno, sí también te puede apoyar eso. Pero ¿qué otra cosa? ¿Cuál es la definición de un AMC? Que quede claro esto, a ver. Dime, Iván, dime la definición de AMC. ¿Es una bacteria que tiene resistencia a qué? Pues, bueno, bueno, es una bacteria que, pues, se produce en betas-lactamasas que tienen actividades así como cefalosporinasa. Dime, o sea, dime, ¿a qué antibióticos son resistentes? Resistentes a, este... Bueno, en este caso, aminopenicilina, cefalosporina, este... Y, pues, más que nada, este... Me parece que... A ver, alguien que me diga si bien la definición de un AMC. Es el que es resistente a prácticamente casi todos los betalactámicos, salvo CFPYME, porque no lo toca la AMC. Incluye eso piperacilina, tazoractam, ticarcilina, este... Astreonam, y este... Y tampoco toca a los carbapenémicos. Exacto. Entonces, es una bacteria que muestra resistencia a todas las cefalosporinas, excepto el CFPYME. Que esto no significa, muchachos, que no la llegue a tocar, porque ya dijimos que si está desreprimida totalmente, también se lleva al CFPYME. ¿De acuerdo? ¿Qué otra característica tiene? También están tomados todos los betalactámicos con inhibidores de betalactamasa. ¿Qué otra característica? Está tomado el astreonam, astreonam resistente. Y como cuarta característica, mantiene la sensibilidad a los carbapenémicos. Nuevamente, resistencia a todas las cefalosporinas con menor predisposición a CFPYME. Resistencia a betalactámico con inhibidor de betalactamasa. Resistencia a astreonam. Sensibilidad mantenida a imipenem y meropenem. ¿Sí queda claro, muchachos? Esta cepa, muy probablemente, no es un AMC, porque tiene sensibilidad a septacidime y piperacilina tasobactam. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que no es una AMC. Pero la CFPYME está tomada. ¿Por qué mecanismo de resistencia creen ustedes que la CFPYME esté tomada en este caso? ¿Una carbapenemasa? No, cuando su nombre lo indica carbapenemasa, son de carbapenémicos. No sé, a mí se me ocurre una bomba de fusión porque también está insensible a los aminoglucosidos. Puede tener una bomba, pero si no fuera eso, ¿qué podría tener? Puede tener una bomba de flujo porque está tomado carbapenémicos, quinolonas, aminoglucosidos. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Pero, ¿qué más puede tener? Acuérdense que es una pseudomonas. No va a ser su único mecanismo de resistencia que tenga. ¿Una betalactamasa de espectro extendido? Exactamente. Tal vez no de espectro extendido. ¿Quién me lo comentó, Iván? ¿Dani? Sí. La definición de betalactamasa de espectro extendido es que todas las cefalosporinas están tomadas, excepto que es cefalosporina. La cefoxitina. Entonces, si cefta está sensible y cefepime está resistente, Dani, no puede ser una blé. ¿Se me explicó? Sí. Sí. Lo que sí estaba bien es lo que me ibas a decir lo primero. Tiene seguramente una betalactamasa. ¿Cuál? Muchas de las que acabamos de comentar de la clase A, pero tiene una betalactamasa. ¿Por qué lo estoy deduciendo? ¿Por qué está tomada la cefepime? ¿Por qué está tomada la cefepime? Nada más. Sé que es una blé. Sé que no es una blé, por lo que acabo de decir que la ceftacidima está sensible. Sé que no es una AMC, porque sensible, piperacilina, ceftacidima. Astrioname está resistente y los carbapenémicos también están resistentes. Nada más puedo decir que tiene una betalactamasa. ¿Sí queda claro esto, muchachos? Tiene las carbapenemasas, tiene los aminoglucócidos tomados y el ciprofloxacino y el levofloxacino. ¿Por qué mutaciones tendrá las quinolonas tomadas? Entonces, eso ya es muy fácil que me lo digan. Pues habíamos dicho que las más comunes eran girada y parche. Exactamente, muy bien. Vámonos a otro fenotipo muy bonito que me encontré hoy que Fanny me enseñó. Y les dije que no le soplara. A ver, esta que me la diga Livia. Livia, esta es una pseudomonasca originosa. La vi hoy, ahí en un expediente y le tomé foto porque es una, creo que es una, este, un antibiograma que sobre todo me va a hacer pensar en un mecanismo de resistencia. Pues tenemos que resistente a, bueno, a betalactámicos. ¿Qué betalactámico? Bueno, está la moxi, también tenemos cefalosporima, cefota, pero es sensible a septacidima. O sea, Livia, si ahí la cefotaxima viniera sensible, ¿tú le darías cefotaxima a estas pseudomonas? No, porque como un mecanismo intrínseco, ¿no? Exactamente. ¿Por qué crees que, por ejemplo, en este antibiograma no le ponen nada a la cefalotina, a la cefuroxima, a la ampicilina? ¿Por qué no le ponen S o R? ¿Será porque es resistente intrínseicamente? Exactamente. Vea la nitro y el trime, tampoco le pusieron nada. Porque tienen resistencia intrínseca, ¿se queda claro? Entonces, hasta ahorita con la moxicilina y cefotaxima, viendo yo que es R, ni me preocupo. Es una bacteria que de por sí es resistente a eso, ¿no? Sí, solamente es resistente a carbapenémicos, ameropenémicos. Exactamente. ¿Cómo está la mica, la gente, el cipro sensible? ¿Cuál sería el principal mecanismo de resistencia que tú pensarías con este mecanismo? Carbapenemasa, metalobetaproteasas. Podría tener una carbapenemasa, sí, pero ¿qué otro? ¿Bombas? ¿De qué tipo? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿Podría ser más una carbapenemasa o una bomba? Pues puede ser inclusive una porina, ¿no? Por OPRD. ¿Pero cuál es la, el, este, cómo se llama? El carbapenémico que más se afecta con la porina, Iván. Imipenem. Imipenem. No tiene aquí imipenem. El que está tomado es el meropenem. ¿Quién pensaría más, que es una bomba de flujo o que es más una carbapenemasa nada más? Si fuera una bomba estarían afectados otros grupos. O sea, más medicamentos. Exactamente. Entonces, estás bien, Lidia. Muy probablemente esta bacteria tiene una carbapenemasa. Lo más común, como tú ya lo dijiste, es que pueda ser una metalobetalactamasa. ¿De acuerdo? Nada más. Bueno, nada más, ¿verdad? Nada más para que queremos más. Pero vean la diferencia con la bomba de flujo, muchachos. Como ustedes acaban de decir, la mica, la agenta, el cipro, ni la cefepime ni la ceftacidima están tomadas. El único medicamento que está tomado aquí es el meropenem. Y podemos ver cepas de esa característica. Donde nada más tengan resistencia a carbapenémicos, pero pueda a lo mejor yo tener otras opciones de tratamiento como cefepime, como ceftacidima o como ciprofloxacino, si fuera el caso de que yo pudiera darle estos medicamentos a los pacientes. ¿Ok? Este, vamos a ver, la primera cepa, ¿quién me la dirá? ¿Lalo? Sí, doctora. Dime el primero qué mecanismo tiene. Pues, puede ser una alteración en porima porque está resistente el limipeneme. Ok. Pero las dos están tomadas, limipenem o meropenem. Una carbapenemasa. Pueden ser carbapenemasa, sí. Puede ser, doctora, una bomba porque tiene también el alterado a los aminoblucócidos. Bombas también. Y quinolonas. Este paciente, esta cepa, me la mandaron de siglo XXI. Algunos anterior amas no se ven bien, pero, por ejemplo, comparando esta cepa, la primera del lado izquierdo, con la del lado derecho, ¿qué mecanismo de resistencia se desreprimió? O sea, ya el limipeneme y el meropeneme, ambas ya estaban tomados, ¿no? Ahí ya seguramente ya tenía carbapenemasa. Vean cómo también estaban tomados aminoglucócidos y quinolonas. Ya tenía, yo creo, muy probablemente bombas de flujo. Pero, ¿qué mecanismo se desreprimió, muchachos? AMSE. Exacto, muy bien, ¿qué, Lalo? Porque se hizo ya resistente a piperacilina, tazabactam, a la cefalosporinina. A ceftacidima. Y el astronomo. Exacto. O sea, esta ya tenía una bomba de flujo. Le dieron, quién sabe qué antibiótico, a este paciente. Le reprimió el AMSE. Si ven, esto es algo típico que veamos en cepas de pseudomonas originosa, que tras darle antibiótico o tratarla no de forma adecuada, por ejemplo, desreprimimos y entonces se convierte ya en una AMSE. ¿De acuerdo? Aparte de todos los mecanismos de resistencia que ya teníamos. ¿De acuerdo? ¿Sí que hasta aquí sí van bien, muchachos? ¿No se han confundido? ¿No los he hecho bolas? No, doctora, todo bien. Bien. Aquí la importancia del por qué pongo esta tablita, muchachos, es porque prácticamente cuando yo tengo un AMSE, del tipo que ustedes quieran, con desrepresión total o parcial, muchachos, la terapia sugerida siempre para las AMSE van a ser los carbapenémicos. Y en ocasiones cuando la CFPYME es sensible, voy a poder dar yo CFPYME. ¿De acuerdo? Cuando tengo bombas de flujo, pérdida de porinas, pues vean lo que dice aquí, antibióticos que permanezcan activos. Va a ser lo único que yo voy a poder darle a estos pacientes. Pero si yo tengo un AMSE de entrada en el sitio y que ustedes quieran, mi primera opción va a ser, y como están viendo aquí, vean, ticarcilina, piperacilina, tazobectán, ceftacidima, astreunam y la CFPYME, todas son resistentes. Vean cómo el CFPYME, como acabamos de decir, puede ser sensible o resistente. ¿De acuerdo? Y mi primera opción van a ser los carbapenémicos. Si la CFPYME está todavía sensible, puedo darle CFPYME. ¿Por qué la CFPYME, muchachos? La CFPYME va a ser una cefalosporina que va a tener una capacidad muy baja de inducción de la AMSE, a diferencia de hace ratito que Iván nos dijo que tanto la cefoxitina como el imipenem me desreprimían fácilmente AMSE. Por eso es que en esas bacterias que ya comenté ahorita y que mañana volveré a comentar de las enterobacterias, yo puedo dar CFPYME tranquila, sabiendo que no voy a desreprimir el AMSE. ¿De acuerdo? Estas son, como decíamos hace ratito, algunas de las beta-lactamasas que también podemos tener. En ese caso que vimos, por ejemplo, que nada más teníamos resistente a la CFPYME, vean cómo tenemos en serdomonas originosas varios tipos de, ¿cómo se llaman estas? De beta-lactamasas de la clase A, por ejemplo, que son la TEM, la CHB, PER, BEB, OXA, también nos dijo por ahí Dani, las IMPE y las BIM son metalo-beta-lactamasas. Bueno, todo esto también que vamos a ver aquí. Cada una de las especies, tanto senetobacter como pseudomonas originosa, me van a dar, van a tener diferentes tipos de beta-lactamasas. Esto es de lo que acabamos de comentar. En las quinolonas, en pseudomonas originosa, muchachos, prácticamente solamente voy a hacer lectura de una quinolona, al igual que la mayoría de las enterobacterias. Si yo nada más tengo el CIPRO que está tomado, al igual vamos a tener que va a ser resistente a todas las quinolonas, ¿de acuerdo? Esto es algo en general para la mayoría de los gram negativos. Este, muchachos, pues se los voy a las clases, las guardamari. Creo que es un, les va a servir mucho. Este es un diagrama que un amigo o compañero de la residencia hizo. A mí se me hace un antibiograma útil. ¿Por qué aquí me dice resistencia intrínseca de pseudomonas, resistencia intrínseca de acinetobacter baumani? ¿Qué es lo que voy a tener? ¿A qué voy a voltear a ver en estos antibióticos? Yo tengo mi penem sensible, mi eropenem sensible. Tengo que voltear a ver a piperatazo. Si piperatazo es sensible, volteo a ver a ticarcilina clavulanato. Si es sensible y también a la septa sensible, muy probablemente es un fenotipo clásico wild type y el riesgo de desarrollar mutaciones en pseudomonas originosa. Vamos a tener cuidado acá y muy probablemente una de las cefalosporinas que más voy a elegir va a ser o ceftacidimia o cefepimia. Por ejemplo, acá lo que dijimos también a lo largo de la clase. Si tengo mi penem sensible, pero el meropenem está resistente, ¿qué voy a pensar? En una bomba de flujo. Y tengo que ver si todavía le puedo dar tratamiento con mi penem. Si tengo mi penem resistente, meropenem sensible, mutación de porina o PRD. Puedo ver, a lo mejor valorar todavía darle tratamiento con meropenem. Si tengo mi penem resistente, meropenem resistente, astreonam resistente, que es lo que comentábamos también aquí, hay que pensar en carvapenemasa, sobre todo del grupo A. Pero si el astreonam es sensible, pero tenemos meropenem y mi penem resistente, hay que pensar sobre todo en metal o betalactamasa. Y así, entonces, tigesiclina, las combinaciones que yo voy a utilizar, van a ser con tigesiclina solo en acinetobacter baumani, no en pseudomonas originosa. Se acuerdan que tienen resistencia intrínseca. La lectura para los quinolonas, ya dijimos, perdón, que el ciprofloxacino es el fármaco indicador. Si es resistente, interpréte ser resistente a todas las quinolonas. En otras palabras, si tengo en un antibiograma para pseudomonas o acinetobacter cipro resistente, no le puedo dar ninguna quinolona diferente. Es decir, va a ser resistente al Evo, va a ser resistente a Moxi, va a ser resistente, obviamente, a ciprofloxacin. Y aminoglucócidos, la verdad es que para este tipo de infecciones, solamente en contados casos los he llegado a utilizar. Hay que leer cada uno de forma separada. Lo único que me interesa que entiendan o que recuerden de esto es que actúan acetiltransferases. Bombas de flujo que también ya comentamos. No me voy a detener mucho, les digo, luego lo pueden leer esto más con calma. Hay muchas bombas de flujo para pseudomonas originosa. Cada una de estas bombas de flujo, vean cómo se llevan a diferentes antibióticos. La peor es la que ya dije que es la MEX-A, MEX-B o PRM, porque es la que mayor cantidad de antibióticos se lleva, a diferencia de las otras bombas que acabamos de comentar. Este ya lo leímos, este también, este también. Y yo creo que nos vamos a quedar aquí porque ya es tarde, ¿verdad? Y después de una hora ya no nos entra nada, eso ya lo sabemos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No sé si les haya sido de utilidad esta clase. Tienen muchas dudas y no la entendieron. Díganme, muchachos. Yo tengo una duda acerca de lo que dijo del ejemplo de la bacteriuria sintomática, que había no tenido un medicamento y que después comentó que a los seis meses nuevamente podía ser sensible al antibiótico. ¿Eso duró con todos los antibióticos? ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar para que vuelva a ser sensible un paciente? Eso sucede con todas las bacterias y con todos los casos. También es muy frecuente, por ejemplo, también se me viene a la mente los pacientes con fibrosis quística que tienen también colonización por pseudomonas originosa precisamente y que les dan cipro, les dan cefalosporinas y demás. Y pues finalmente cuando están colonizados, pues no necesitamos nosotros darles tratamiento. ¿Cuánto tiempo exactamente después de que nosotros dejamos de presionar a las bacterias con los antibióticos dejan de expresar estos genes o estos mecanismos de resistencia? No te podría decir así con exactitud, pero yo lo menos de tiempo que he visto, sobre todo en las bacteriurias asintomáticas que me llegan y que vuelvo a repetir el antibiograma en los pacientes, pues lo más corto de tiempo así que he visto que el antibiograma ya se hace sensible como un mes. Pero es variado, o sea, no hay un punto de corte y tal vez no hay un punto de tiempo. Y tal vez el mensaje aquí sería, pues obviamente muchachos, que ustedes aprendan a utilizar los antibióticos de forma adecuada en los pacientes, ¿no? Y que, como les digo, o sea, esas tablitas de qué es sensible, qué no es sensible, están ahí, al cual yo recurro a ellas, ¿no? Cuando me queda duda que si le tengo que dar esto. Mañana que veamos el caso de la SAMCE otra vez para las otras entero bacterias. Siempre les cuento mi historia de vida real que hice yo como cuando estaba de residente con un enterobacter que traté mal porque le reprimí el AMCE. Entonces, para que ustedes también tengan cuidado con eso, ¿no? Y no cometamos, pues prácticamente estos errores. El asimetobacter baumanis mucho más complejo. Me refiero, no complejo la interpretación del antibiograma, sino complejo sus mecanismos de resistencia. Porque todo lo que vemos allá en el hospital en troncoso son así, asinetobacter baumanis casi resistente a todo. Pero mañana vemos unos ejemplos de esto. ¿Sale? Gracias. Gracias, doctora. Bueno, entonces mañana vamos a empezar a leer unos tres antibiogramas de asinetobacter. Menciono rápidamente sus mecanismos de resistencia. Estos se ven medio mal, pero les digo que sí son útiles porque me los pasaron allá de siglo. Bueno, hasta de una vez les digo, miren, vean. ¿Qué opciones de antibióticos autorizados por la FDA tenemos desde el 2010 para tratar infecciones por asinetobacter o pseudomonas originosa? Vámonos al asinetobacter que tenga resistencia a cefalosporinas, a los carbapenémicos. O sea, como están viendo, el único medicamento que nos queda como opción para este tipo de pacientes con mecanismos de resistencia es un medicamento que pues salió hace como dos años más o menos, que se le llama cefiderecol. Aquí no está la colistina obviamente, pero también es una buena opción. Para pseudomonas originosa todavía tenemos, rescatamos algunos, como son los nuevos betalactómicos con inhibidores de betalactamasa, como son septacidima, avivactam, septozolano, tasobactam. También tenemos meropenem, barbobactam, mipenem, relevactam y también el cefiderecol. Y obviamente también aquí tenemos a la colistina. Pero si ustedes están dando cuenta, prácticamente pues son muy poquitas las opciones que nosotros tenemos ya cuando tenemos un tipo de estos microorganismos multidrogógenos, extremadamente resistentes, que sería ya lo que nosotros vamos a entrar. Y mañana vamos a ver enterobacterias, vamos a explicar las BLESS. Obviamente también vamos a ver antibiogramas. Y vamos a seguir con la SAMCE para que ustedes identifiquen ahí, bien en otras bacterias que no son pseudomonas originosa, en quienes les podemos desreprimir el SAMCE. Bueno, entonces si tienen otras dudas mañana me las hacen y seguimos, ¿no? Sí, doctora, gracias. Gracias. Muy bien, qué bueno que leyeron, sigan leyendo. Y vienen casos en el examen de antibiograma también. Yupi. Bueno. Nos vemos hasta mañana. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Bye. 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 Bye.